Miren que interesante lo que se está haciendo acá y allá va el tren hola chicos cómo están todo bien los estoy filmando para que salgan en un programa que se llama construyendo vidas y quería saber por qué me instigaba lo que están haciendo y esto que es para después subirse y hacer mira qué bueno buenísimo pero es el primero acá o ya hay experiencias qué bueno y él es el encargado made in uruguay me encanta me encanta a ver yo quería bueno para para porque esto es wow qué buenísimo miren lo que están haciendo estos chicos yo no sé cómo hacen pero lo hacen y hacen ustedes son trapecistas a su vez no la verdad que la verdad que o sea hay que estar ahí arriba no wow y encima en equilibrio y cuando se inaugura a ver campeón cuando se inaugura esto seguramente en un par de semanas vamos a estar en la página de la cuerda seguramente y y y